Los hechos más destacados hasta ahora. Diálogo entre el Ministerio y Maestros se rompe. El diálogo entre el Ministerio de Educación y el Magisterio Urbano se rompió esta madrugada luego de ocho horas de intensas negociaciones. El Magisterio cumple su sexta semana de movilizaciones exigiendo más ítems, carga horaria, anular la malla curricular, entre otros puntos. Sentencian a infanticida. Elizabeth Mamani Calle fue sentenciada a 30 años de cárcel sin derecho a indulto por el infanticido de la niña Yuraima. La mujer de 25 años, tía de la víctima, secuestró a la menor para extorsionar a su familia exigiendo 70.000 bolivianos. Posteriormente, la misma confesó que asesinó a la niña. Postergan audiencia de juristas. Ha pedido del Tribunal Supremo Electoral la audiencia que analizará el amparo constitucional interpuesto por los juristas independientes contra las principales autoridades electorales fue postergada hasta el jueves 13 de abril. Los abogados llevan adelante una campaña de recolección de firmas para impulsar una reforma judicial. Cientos de inmigrantes detenidos. Más de 300 inmigrantes de diversas nacionalidades ingresaron la madrugada de este miércoles al complejo fronterizo de Colchane, tras permanecer durante largas horas varados en la zona limítrofe entre Chile y Bolivia. Entre las personas existen niños y ancianos que sufren por las bajas temperaturas de la noche. Reclusos muertos. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad en Ecuador reportó hoy el hallazgo de seis reos muertos en la penitenciaría del litoral de la ciudad de Guayaquil. De acuerdo con el informe oficial, los cuerpos de los reclusos estaban colgados en el interior de sus celdas en ese centro cancelario. Soldado decapitado. La difusión de un video en el que un supuesto soldado ruso decapita a un prisionero de guerra ucraniano ha abierto un nuevo frente en el conflicto entre Moscú y Kiev. Mientras el presidente Volodymyr Zelensky ha pedido a la comunidad internacional que actúe de urgencia, el Kremlin ha advertido de que el video debe ser verificado. Gracias por mantenerse informados con nosotros. Mi nombre es Carolina Argote y los invitamos a seguirnos en la página web lostiempos.com y en las redes sociales. Permiso.